Hércules, Hércules El Mediterráneo regaló su azul de mar El Mediterráneo de su espuma el blanco de sal Y un héroe de leyenda le dio nombre a estos colores Y en la forja del Olimpo le dio a nuestros corazones Este equipo luchador que encendió nuestras pasiones Hércules, Hércules De Alicante, Alicante bandera Hércules, Hércules Honor, fortaleza y entrega Hércules, Hércules Aquí estamos todos junto a ti Corazón, ilusión blanca y azul Tu escudo nos hace vibrar Y con orgullo vamos a verte triunfar Mil batallas están por librar Y en ninguna estarás solo Y al ceros a celebrar por cien años más Hércules, Hércules Y Alicante, Alicante bandera Hércules, Hércules Honor, fortaleza y entrega Hércules, Hércules Hércules Mil batallas están por librar Y en ninguna estarán por librar Y en ninguna estarás solo Y en ninguna estarás solo Y a luceros a celebrar por cien años más Hércules, Hércules Hércules, Hércules Y Alicante, Alicante bandera Hércules, Hércules Honor, fortaleza y entrega Hércules, Hércules Hércules Hércules, Hércules Hércules, Hércules Y Alicante, Alicante bandera Hércules, Hércules A tu lado por cien años más Hércules, Hércules 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 Hércules